Hoy vamos a hablar sobre verificando su educación y cómo DCI-F está apoyando específicamente a los que tienen educación internacional y los que están participando en el programa de becas DCI-F Early Achievers. Un poco de historia. El proceso de verificación de la educación comenzó en 2010 para apoyar la fuerza laboral de aprendizaje temprano con el registro de los logros educativos en Merit y la comprensión de los requisitos del rol laboral. Los colegios comunitarios y técnicos del estado de Washington con la construcción de un sólido camino de aprendizaje temprano. Y para apoyar la comprensión de DCI-F de dónde se encuentran las personas en la fuerza laboral del aprendizaje temprano. Ahora hablemos sobre los antecedentes y el proceso específico de la verificación de la educación. Históricamente, el proceso se ve así. Una persona tendría que presentar un solicitud de educación en Merit. Toda la educación requiere que una persona pague para que se verifique una copia de las transcripciones oficiales. Además del costo de las transcripciones, cualquier documento que no esté en inglés, las personas también deberán pagar los servicios de traducción certificada para traducir los documentos. Para las personas que tienen educación internacional, además del costo de las transcripciones y los servicios de traducción, también tendrían que pagar por una evaluación NASIS, curso por curso. Una evaluación NASIS, curso por curso, es un proceso que proporciona a las universidades un equivalente estadounidense para cada curso que se tomó dentro de ese programa. Lo que sabemos sobre el proceso actual es que existe una enorme carga financiera para las personas para pagar las transcripciones, especialmente los que tienen educación internacional. Y además del costo, la empresa de traducción certificada que se requiere para traducir documentos no está disponible en áreas remotas. En el final, el individuo tiene que pagar una cantidad enorme de dinero y tiempo solo para que su educación sea verificada en Merit. Ahora hablemos de las barreras que surgen del proceso actual. Sabemos que requiere mucho tiempo y sabemos que esto crea una presión innecesaria para una fuerza laboral que ya está estresada, eliminando el enfoque de mejorar la calidad y la atención de nuestra práctica. Sabemos que es costoso y sabemos que este costo adicional desuadirá el crecimiento de una fuerza laboral diversa y continuará perpetuando las desproporciones raciales. Sabemos que agrega un valor limitado. La evaluación curso por curso de NACES está diseñada para cumplir con los estándares de las instituciones de educación más altas. A veces personas envían una evaluación curso por curso para un título que no cumple con los requisitos de su función, lo que significa que han gastado tiempo y dinero en un servicio que no agrega valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Bueno, sabemos que una de las prioridades estratégicas del DCI-F es dejar de usar evaluaciones sesgadas que contribuyen a las desproporciones raciales. Y para hacer esto, hemos revisado las herramientas utilizadas actualmente para que podamos respaldar resultados positivos para todas las comunidades. Ahora que has aprendido un poco más sobre el proceso, Estoy emocionada de compartir con ustedes los cambios que está haciendo DCI-F. DCI-F ha ampliado los recursos de apoyo. Hemos contratado a una especialista en acreditación que brindará apoyo individualizado. Y hemos ampliado las herramientas para verificar y registrar la educación. DCI-F ha ampliado su asociación con la Junta de Colegios Comunitarios y Técnicos del Estado de Washington. Esta expansión permitirá que DCI-F registre las finalizaciones de becas de Early Achievers en nombre del estudiante. Gracias a esas herramientas, ya no requieremos una evaluación NACES curso por curso. Ya no necesitaremos el uso de una empresa de traducción certificada. Y ya no se requirán traducciones para la mayoría de los documentos. En caso de que un documento debe ser traducido, se aceptará una copia certificada ante notario. Ahora hablemos de cómo DCI-F verificará y registrará la educación de una persona que completó un programa a través de la beca Early Achievers. La Junta de Colegios Comunitarios y Técnicos del Estado de Washington y DCI-F han ampliado un acuerdo de intercambio de datos existente. Esta expansión ahora permite que DCI-F reciba expedientes educativos de los estudiantes que han completado un programa a través de la beca Early Achievers. DCI-F recibirá esta información trimestralmente, lo que permitirá registrar la educación completada en nombre de una persona. Entonces, ¿cómo es el nuevo proceso para un individuo? Una persona participará y completará un certificado o un programa de grado a través de la beca Early Achievers. Y una vez que un estudiante haya completado su programa, DCI-F recibirá esta información y registrará esta educación obtenida en una cuenta Merit Individual. Esto resultará en eliminar el costo de las transcripciones para el individuo, eliminación del tiempo que se tarda en navegar por los sistemas, permitir que una especialista en acreditación de DCI-F registre la educación de una persona en su nombre. Ahora que ha aprendido un poco sobre cómo DCI-F apoyará a los participantes de la beca Early Achievers, pasemos un tiempo hablando sobre cómo DCI-F verificará y registrará la educación internacional utilizando nuevas herramientas. Primero es WEST. WEST es la herramienta de World Education Systems, Sistema Educativo Mundial, que determina qué documentos de respaldo se requieren para un registro preciso. Preciso. A menudo las personas con educación internacional no tienen una transcripción tradicional. Y este sistema permite que DCI-F identifique el documento nombrado necesario para respaldar el registro de la educación internacional de una persona. El segundo es AACRAO. AACRAO, American Association of Collegiate Registers and Admissions Officers, es la Asociación Estadounidense de Registradores Colegiados y Oficiales de Administraciones. Esta herramienta nos dice la equivalencia de los Estados Unidos, lo que permite que DCI-F ya no requiere una evaluación NACES curso por curso. Esas herramientas se utilizan en 159 instituciones estatales de Washington. Esta es una combinación de escuelas secundarias, instituciones de educación más alta y organizaciones financiadas por el estado. Entonces, ¿cómo es este nuevo proceso para una persona con educación internacional? Una persona seguirá el mismo proceso y enviará su solicitud de educación junto con sus documentos de apoyo. Una especialista en acreditación revisará esos documentos a través de WEST y ACCRAO, lo que dará como resultado. Sin costo para el individuo, permitirá un aumento en el procesamiento de su educación y registrarla en MERIT, mientras se proporciona apoyo individual. ¿Cómo se ve la cronología del tiempo para implementar los cambios del nuevo sistema? En el mes de junio nos enfocamos en redactar la comunicación, reunimos con los socios contratados y recopilar comentarios sobre la comunicación y las formas en que podemos involucrar a lo que esto se aplica. En julio nos enfocamos en compartir esta información con programas internos de DCYF, socios contratados y organizaciones comunitarias. En agosto, DCYF enviará comunicados al Fuerza Laboral a través de boletines y seminarios web de DCYF. Gracias por su tiempo. Si tiene preguntas, por favor envíe un correo electrónico a mary a DCYF.wa.gov. Que tengan bonito día. Gracias. 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 Gracias.